Música Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends Soy el Excludix y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Bueno chicos pues ya tenemos la nueva actualización Ya, ya, ya la tenemos Y me ha sorprendido porque ha traído Más cosas de lo que yo me esperaba Ha sido más grande de lo que yo creía Vamos a hablar directamente de ello Así sin vaselina Nos han puesto el evento de los 6 Goku Los que no lo tengáis Farmearoslos, así te rojas Es coleccionismo No los vais a realmente a utilizar A no ser que seáis totalmente novatos No tengáis ningún equipo ni nada Pues solo de esa manera Luego nos han puesto un poquito más de modo historia Hasta el libro 5 de la parte 13 Ya sabéis, la historia cuenta gotas Como siempre Nuevo cooperativo contra Fusion Zamas Ya hablaré de este personaje Pero básicamente es un free to play Totalmente nuevo Los personajes que tienen bonus Son estos ¿De acuerdo? Los monos 17 Super Saiyan 4 LF Super Saiyan 4 Morado Zamas y Black Y Trunks Super Saiyan Rage Punto Si tenéis a los monos Chupao Chupadísimo Y vamos a hablar de El nuevo platino Sorpresón Sorpresón Porque es un Que es para Zamasu Corrupto ¿Vale? Es un platino Para Zamasu Corrupto LF Si no lo conseguís sacar En el cooperativo Que es la manera de sacarlo No desesperéis Porque estos dos equipamientos Para los que no los tengan Los han puesto en la tienda Del cooperativo Lo mismo pasará con este Si no conseguimos Una C amarilla Una C roja Relajaos Lo van a meter Luego en el En la tienda ¿Cuándo? Pues no tengo ni idea Pero lo acabarán metiendo Así que De chill Bastantes buffos A Futuro Podremos Podemos confirmar Podemos confirmar De que La segunda parte Está dedicada a ello Luego tenemos aquí Al El evento De Fusion Zamas Ya sabéis como es Que son Tres stages Normales Luego se dividen En otras tres Y se acabó Esta vez Te dan menos De Z power Que otras veces ¿Vale? Te terminas el evento Tú te terminas todo Y simplemente lo tienes A tres estrellas Evidentemente De cara A Que te haces las misiones Lo pones a nivel 5 de amistad Y todo eso Y luego lo que vendrá La semana que viene Que ya será Pues lo típico Que nos ponen El El evento este Del Joder Nunca me sale O sea Me parece tan olvidable Que se me olvida El nombre Ya sabéis El de las tres stages ¿Vale? El de las tres stages Que va en orden Creciente Y bueno Pues ahí está Ahí lo conseguiremos A full rojas Luego tenemos El Ya tenemos aquí El Zenkai De Rosé Que Voy a reaccionar A él Totalmente De verdad No le he visto Nada O sea No he visto Ni el buffo De estadísticas Ni las habilidades Nuevas Ni nada Simplemente Me he hecho Las 6 hasta Lo típico Que puedes Que te lo puedes saltar ¿Vale? Hasta la 80 Han puesto Y después ya Tienes que jugar De manera normal Así que Luego vamos a ver El Zenkai De De este hombre El Zamasu No lo voy a analizar En este vídeo Porque quiero hacer Un show que es de él Cuando esté a buenas estrellas Y ya leerlo Y tranquilamente Pero bueno Por lo que he leído No pinta mal Para ser un personaje gratuito Luego Sorpresa Sorpresa Dos baiteos Dos baiteos Primero Limit Break ¿Vale? Es el único baiteo Que 100% Os digo De que tiréis Aunque yo entiendo Que haya gente Que quiera tener al Broly Yo que sepáis Ya lo he tirado ¿Vale? ¿Hasta dónde? Hasta la stage Número 7 Que es la que te garantiza Lo de siempre Te gastas 3000 cristales ¿Vale? Y con las moneditas Estas que te dan Las he gastado En 600 de Zeta Power De LF Y 1000 de Zeta Power Normales Que ya Los he Bueno Ya los he invertido Y Digamos que tengo Un par de ideas Para Para unos vídeos En esta En esta Semanita Así que ahí Estad atentos Si queréis Ya más O sea Quiero decir Si queréis Tirar los 5000 Que sepáis La diferencia Es que os vais a llevar 400 de Zeta Power De LF Y os vais a llevar 1000 de Zeta Power De Si 1000 de Zeta Power De Extreme Así que Yo Recomendar Hasta Bueno Hasta el State 7 Incluido ¿Vale? 3000 piedras Te llevas 1000 de Zeta Power Normales De Sparking Y 600 de Zeta Power De LF Para mi Es lo que yo recomiendo Ya las he tirado No las voy a subir Las estas Porque De verdad No ha salido nada Os lo adelanto Spoiler No me ha salido nada Simplemente he tirado Por lo que me garantizo Y luego A ver Vamos a hablar De este banner Este banner Yo entiendo Que la gente Lo Lo quiera tirar No es Buen momento ¿Vale? Si quieres Si te mueres De ganas Si no puedes más Tira una rotación Tira una rotación Son 3000 cristales ¿Vale? 3000 cristales Lo tiras Y te quedas tan ancho De verdad O sea No os obcequéis ¿Por qué? Porque seguramente A ver Seguramente La semana que viene Sin exageraros Seguramente La semana que viene Tengamos un nuevo personaje ¿Vale? El de la segunda parte Que de futuro ¿Vale? Así que cuidado También quiero deciros Que dije un par de opciones En el vídeo anterior La opción De un Ultra Fusion Zamasu Ya Lo descarto Porque si Ya nos han regalado A este Si nos han regalado A este Ya dudo Que nos van a Poner Un Ultra Fusion Zamas Lo dudo Entonces ¿Qué opciones de futuro Creo que pueden ser? Vale Voy a decir Las tres Que creo que pueden ser La primera Trunks Y Vegetta LF De Kalikgan ¿Vale? Súper guapo Le va a gustar a todo el mundo Y muchos tags Otro Zamas Y Black ¿Vale? Juntos También Le encantaría a la gente Y tercero Y esto ya sé Que es una ida de olla Es muy típico Que lo suele decir Muchísima gente Pero Con todo esto Veo bastante posible Un Ultra Vegito Blue Otro Otro pesado Diciendo No sé qué De fusión Pero es que es cierto Es que Las fusiones Salen En los eventos Tochos En aniversarios Y en los Legends O sea Y en los Legends Festival Sí En los Legends Festival Básicamente Entonces No sería Des No 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 Quiero decir No sería Para nada Descabellado Pensar Que puede venir Con la temática Del futuro Es lo que hay Esas son las tres opciones Que yo digo Luego pondrán Algo distinto Y diré Ah Pues ok Pero bueno Esas son las tres Que yo digo Vamos a terminar Este ya Os digo Ya lo analizaré Cuando haga el showcase Pero vamos a Al que importa Al verdadero protagonista De esta De esta Actualización Que es este ¿Vale? Goku Black Rosé ¿Vale? Ahora mismo está con Zenkai 1 Tengo que terminar ¿Vale? Miremos ahí Vamos a ver Con sus estadísticas Al máximo ¡Uh! Chaval Vale, vale, vale Le han puesto Bastante defensa Bastante de Strike Vale De estadísticas A full rojas Evidentemente Cuidadito Cuidadito Que puede pegar Bien duro Vamos a ver Lo que tiene Como siempre El Strike Que inflige Extremo Sagrado El Blast No hace nada La carta azul Que en esto No han cambiado nada Básicamente Anula los elementos Desfavorables Y hace daño A todos Los enemigos Cosa que Mola bastante La carta verde Aplica Los siguientes Bueno Básicamente Es un ataque Que es un Tira una Una bola de energía Y te da La siguiente Carta de Azul Una vez Más 20% De ha infligido Durante 15 counts Más 40% De duración A sangrado Sangrado heavy Y sangrado extremo ¿Vale? Y eso Se inflige A todos Los enemigos O sea Que si Están sangrando Y tu le tiras La verde Va a durar Un 40% Más Hay que tener Muy claro eso Porque este personaje Va mucho Al tema de sangrado Y todo esto Se puede combar Con una carta Strike De blast Con otra Carta verde Con una carta azul Con una carta De ultimate Incluso con un rising ¿Vale? Es una muy buena Carta La carta Ultimate Aplica los siguientes Efectos A sí mismo Acordando con el Número de Miembros De la batalla Del enemigo ¿Vale? Si hay 3 Miembros Un 40% De daño ¿Vale? Si hay 2 60 Y si hay 1 Un 90% Además Tiene Blast Armor ¿De acuerdo? Main ability Te da la carta De ultimate Restauras 30% De la vida 50 de ki Das un upgrade De Penetración De armadura O sea Sería daño Verdadero Por decirlo así Durante 30 counts Cancela Tus downgrades Y condiciones Anormales Esto con 25 counts La zenkai ability Importante Para futuro Me lo imaginaba Futuro Morado Hubiese sido muy troll Si no hubiesen puesto Yo que sé Si hubiesen puesto Un god ki Sería muy troll Morado Esto es lo que yo quería ver Unique ability ¿Vale? 60% de daño infligido Permanente 40% de reducción De daño recibido ¿Vale? Además Reduces El ki Del enemigo O sea 15 de ki Cuando este personaje Entra en el campo De batalla Adicionalmente Más 10% De daño infligido Por cada miembro De la batalla Del enemigo Que no se puede cancelar Esto cuando entra ¿Vale? Y esto se resetea Inflija A todos los enemigos El downgrade De más 10 A todos los costes Durante 3 counts Esto me acuerdo Que era muy cabrón Daba mucho por saco Te jodía combos Solo con salir Además Es anti-cover Siempre Para todas las acciones Que haga ¿Vale? Que esto es una de las cosas Que estaba tochas Del personaje Aplica los siguientes efectos A sí mismo Cada vez Que nos enfrentamos Con un enemigo ¿Vale? Robas una carta de strike Restauras 20 De aquí Y 15% De probabilidad De reducir Una bola de dragón Cada vez que golpeamos Con una carta de strike Además Tiene cover De strike Combable Con la carta azul Aquí vienen Las nuevas Aquí vienen Las tochitas Aplica los siguientes efectos Al enemigo Cuando haces un cover change Mientras está en el campo de batalla Destruyes dos cartas Del enemigo Reduces 50 de ki Esto ya lo sabíamos Los siguientes efectos ¿Qué nos ocurren si este personaje Está en el campo de batalla Después de que el ataque De un aliado Haya terminado ¿Vale? Restaura 20 A su propio ki Incrementa el robo de cartas En un nivel Durante 5 camps E inflige a todos Los enemigos El downgrade De menos 20% De restauración De vida Durante 15 camps Por último Aplica los siguientes efectos A sí mismo Cuando este personaje Entra en el campo de batalla Más 15% De daño de strike Durante 15 camps Reduces el daño Un 15% ¿Vale? Estupendo Durante 15 camps Más 30% De recuperación de ki Durante 15 camps Y aplicas los siguientes efectos A sí mismo Después de que el ataque Del enemigo Haya terminado Restauras 20% Del daño recibido ¿Vale? Y se da Más 30% De daño A la siguiente Carta de strike Que Bueno Que hagamos Vale Está bien Está bien Me parece Puede O sea Hay que probarlo Todo eso Si que me hubiese gustado Que mínimo Hubiese tenido El robo de cartas Permanente ¿Vale? Porque Es como muy situacional Pero Si resulta Que el personaje Mete mucho No me importa No me importa Que no tenga robo de cartas Uno Aunque eso es casi ya Fundamental En el meta que es Pero bueno Vamos a darle un chance No me parece que esté mal Tiene buenas Tiene buenas Estatísticas Ahora Yo creo que ahora Puede pegar duro Y Por fin Le podremos ver En combate Por último Si casi se me olvida Eh Hay un Equipamiento Nuevo Que podemos sacar En el cooperativo ¿Vale? O sea Joder En el cooperativo Perdón En el RAS ¿Vale? En la tienda de RAS Hay un nuevo equipamiento ¿Vale? Que es Importante Para Los Super Saiyan Rosé Que es este De aquí Por favor ¿Me dejas? ¿Me dejas verde? Gracias Hasta un 20% Hasta un 20% De Strike Attack Hasta un 13% De daño Contra Ibris Saiyan Muy importante En este meta 10% De vida Base Y 10% De ultimate Damage Me parece un buen Equipamiento Un poco situacional El tema de Ibris Saiyan Pero Casi seguro Que nos vamos a encontrar En algún momento Así que no me parece mal Y solo lo pueden llevar Los Super Saiyan Rosé Solo los Goku Blacks Rosés Se pueden Se puede Poner esto Yo mínimo Me voy a hacer Uno Para el Para el LF Y nada Pues yo creo que con esto Ya hemos terminado Espero que os haya gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y dadle a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós